Una pregunta con eso, porque uno te ve elegante, bomba, cómo estás y todo eso. No te quiero dar la espalda, Diego. No, no, no importa. Pero viste lo que pasó con la primera ministra de Islandia o Finlandia, es que se filtraron unas fotos de ella con sus amigas en una fiesta y nada más, y ella dice, yo soy una mujer joven y tengo derecho a tener una vida también. Me parece perfecto, todos tenemos derecho a tener una vida. Claro. Y que fue criticada. Criticada, le tuvo que hacer análisis de droga a ella, a sus amigas, todo, porque como que estaba mal tener todo su vida y ella estaba en una fiesta y nada más. Pero es que además tenemos que saber que las personas que se dedican a la política también son personas, somos personas, y también tenemos derecho a tener una vida, a tener amigos, amigas, parejas. Lo que pasa es que la política, lo complicado, no sé si lo sentís así, lo complicado, es que el pueblo le pide a los políticos que tengan una pureza, se te pone una lupa sobre, cuando vos te metés en la política, se te pone una lupa sobre todo lo que haces. Yo no tengo ningún problema con las lupas sobre lo que yo hago. Sí. Pero yo soy una persona. No, pero sobre lo que haces no solamente en el recinto, no hablo de lo político en sí mismo, sino de tu vida. No, no, por eso, yo no tengo ningún problema que se ponga una lupa en lo que yo hago respecto de que se investigue corrupción, lo que sea. No, pero yo digo de la vida normal. Pero la vida privada, soy una persona que tengo una vida privada, y tengo, bueno, tengo un novio, tengo una familia, tengo sobrinos, tengo, o sea, tengo una familia, y soy como vos, como vos, o sea, todos tenemos derecho a tener esa privacidad, y si en algún momento se ve una foto mía bailando en una fiesta, sí, bailo, si estoy en una fiesta, bailo, claro, bailo, totalmente, sí. Y me divierto, soy una persona que me divierto. No, y eso no influye en tu capacidad para desarrollar tu labor. No, tal cual, eso no cambia lo que yo soy como persona, ni mi ética, ni nada. Y pensás las cosas, claro, antes de ponerle, ¿tenés Instagram? Sí, yo ya tenía antes, ahora me tengo que abrir una nueva. Sí, me enteré, me enteré. No, digo, ¿pensás en qué subir al Instagram, ponele, ahora que sos política? Mirá, a mí me criticaron mucho, por ejemplo, por subir tema de look. Yo los voy a seguir subiendo. ¿Y por qué no? Ay, bueno, porque, viste, por lo que vos decías. O sea, no puede ser política y ser linda y subir fotos de estilismo. No, pero además, la verdad, me prestan ropa, chicos. ¡Gracias!